Está subido ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No voy a hacer todos los pasos que hay aquí, voy a hacer lo concreto. Os enseño esta página, inicio, quiénes somos, servicio, trabajo, organizado, contacto. Podemos copiarnos, basarnos en otras páginas. Todo el mundo lo hace igual. Si os fijáis, en el gimnasio Supera tiene el centro, instalaciones, horario, actividades, cursos. Cada negocio tiene su cosa, pero hay cosas que tienen todo. Y si me meto en la página de Veterinaria, Puerto Alto, instalaciones, quiénes somos, servicios, instalaciones, localización, contacto. Lo de contacto, servicio y quiénes somos, inicio. Eso siempre. Otras cosas puede tener. Y luego mete imágenes. Y esto está muy bien. Opiniones de gente que la hallo bien. Y luego tienen un blog donde ponen cositas para que la gente aprenda. ¿Vale? ¿Me dejas trabajar? Por favor, es que estoy intentando explicar, ¿vale? Gracias. Voy a añadir páginas. Me voy aquí a páginas. Ya os digo que va a quedar el esqueleto nada más, pero para mí es suficiente. Añadir nueva página. Las páginas también tienen plantillas. Es que está hecho. Quiero decir, lo único solo es meterle el contenido, pero está hecho. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace igual. De hecho, tú cuando ves una página de una empresa, tú esperas que tenga esos enlazos. Pues voy a poner servicio. Esta misma, hay varios modelos, pero es que me da igual. Y la guardo, la publico. Ya está, ya está. No os pido más. Espera que termines de explicar. Lo haces tú y luego cuando lo hayas hecho es tú. Lo hayas hecho y tengas problemas, entonces pregunto. ¿Vale? Es que si no, yo no puedo. Yo estoy acostumbrado a eso. Como alumno también. Servicios, contactos. Viene ya. Y vienen varias plantillas hechas. Viene una plantilla para introducir los datos. Una plantilla con el mapa. Ya eso es a elegir. Pero fijaros que no tenéis que, nadie tiene que saber mucho ni nada. O sea, no hay que saber nada. Eso lo he ido dándole. Y yo sé que sabéis darle al ratón y al clic porque sabéis manejar Instagram. Entonces no me sale. No sé hacerlo. ¿Cómo? O sea, que Instagram sí y esto no. Que raro, ¿no? Esto le voy a llamar contacto nada más. Publicar. ¿Alguna página más? Voy a ver cómo va quedando. Tengo servicio, contacto, acercadé. Voy a ver el sitio cómo va. Ahora mismo. Si me deja. Que no tiene nada, ya lo sé. Pero es que ahora mismo yo solo quiero que me entreguéis esto, que sepáis. Meté contenido en una cuestión de voluntad y de esfuerzo. Tener la foto que necesitáis, los textos que necesitáis. Pero yo tardaría, depende del contenido que me den, un par de horas en crear la página y dejarla medio que. Decirle al cliente, ya la tiene, quillo. Más o menos. Luego, no voy a meter logo. Ahora, el último paso. Gracias.